Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por permitirnos estar esta tarde aquí con todos ustedes. Voy a pasar directamente a leer, para ser breve. El 6 de julio de 2014 se cumplieron 150 años de la creación del Museo de Antigüedades de Murcia. El museo se crearía por real orden del Ministerio de Fomento el 6 de julio de 1864 como sección agregada al Museo de Pintura y Escultura, que había sido constituido el 11 de abril de ese mismo año. Se trata, por tanto, de una de las primeras instituciones museísticas de carácter provincial creadas en nuestro país, aunque su apertura definitiva no se produjo hasta muchos años después. El museo recibió distintas denominaciones a lo largo de su historia. Museo Histórico Artístico, Museo de Antigüedades, Museo Arqueológico Provincial y Museo de Murcia. Y su historia siempre estuvo vinculada a la del Museo de Bellas Artes, institución a la que estuvo unida administrativamente en distintos momentos y con la que compartió edificio hasta la segunda mitad del siglo XX. Quizás le faltó contar desde el principio con una sede estable y permanente, algo que condicionó, en cierta forma, su desarrollo y su evolución. La Comisión Provincial de Monumentos de Murcia fue creada el 16 de junio de 1844, pero no es hasta el año 1860 cuando empezó a generar actividad al amparo de la Real Academia de la Historia y de acuerdo al impulso dado por el gobernador de la provincia, José Gallostra, que decidió, como presidente nato de la Comisión Provincial, constituir la Junta. Entre los años 1860 y 1866, la labor de la Comisión fue muy fructífera, siendo su principal objetivo la creación de un museo de antigüedades y remitiendo a la Real Academia de la Historia variados informes sobre interesantes descubrimientos que se habían ido produciendo en la provincia y que muy pronto pasarían a constituir los fondos iniciales del museo. Uno de los primeros hace referencia a las tres esculturas de Mazarrón, halladas en 1776, que pasarían a formar parte del Museo Provincial en 1868 por donación de su propietario. Otro informe interesante remitido a la Real Academia es el remitido en 1862 por Federico Atienza sobre el hallazgo de lápidas islámicas en los conventos de Santa Catalina, Santo Domingo y en la Mezquita Aljama de Murcia. Desde el año 1860, el principal objetivo de la Comisión había sido la creación de un museo provincial y los primeros objetos recogidos, entre los que hemos mencionado algunos, se depositaron en una dependencia del Gobierno civil con este objetivo. En 1864, la Comisión acordó solicitar al Gobierno la creación del museo y la autorización a la Diputación Provincial. En el verano de 1864, las colecciones de la Comisión se instalaron con carácter provisional en el Salón de Levante del Teatro de los Infantes, pero el edificio había sufrido diversos incendios y no parecía lugar seguro para la custodia de las colecciones, por lo que la Comisión solicitó el traslado al contraste de la seda, edificio civil del siglo XVII. Finalmente, en 1866, el Ayuntamiento autorizó el traslado, aunque previamente se realizaron algunas obras de adecuación del inmueble. La primera sesión de la Comisión celebrada en el edificio del contraste tuvo lugar el 15 de junio de 1867, aunque el museo aún no estaba abierto al público. En el año 1868, y con motivo de la Feria de Septiembre, el museo se abrió temporalmente al público con una exposición denominada Exposición de Bellas Artes y Retrospectiva de las Artes Suntuarias. La muestra se celebró en el edificio del contraste. En el catálogo se recogían objetos pertenecientes a los miembros de la Comisión Provincial, de cuyos hallazgos ya se había informado la Real Academia de la Historia. Con posterioridad a la muestra, el museo volvió a cerrar sus puertas, aunque por acuerdo de la Comisión se abría al público cada año con motivo de la Feria de Septiembre. Además de los materiales anteriormente citados, cabe mencionar el hallazgo de tres esculturas, en concreto Treserma y de la calle Cuerno de Cartagena. Ese mismo año, los padres escolapios de Yecla donaron al museo fragmentos escultóricos del Cerro de los Santos, en Albacete. Otras adquisiciones interesantes para el museo se produjeron de la mano de Francisco Javier Fuentes y Ponte, personaje ilustrado y paradigmático que había llegado a Murcia desde Madrid como ingeniero de obras públicas y que desde un principio participó activamente en la promoción y difusión de la cultura murciana. Mantuvo una estrecha vinculación con el museo y con la Comisión Provincial de Monumentos, de la que llegó a ser vicepresidente. En 1868 fue el principal promotor de la exposición de bellas artes y retrospectiva de las artes suntuarias antes mencionada. Su amplia formación histórica y artística se materializó en minuciosos informes que remitió a la Comisión de Monumentos y a la Real Academia de la Historia. Un buen ejemplo de ellos son los que redacta sobre el monasterio de Santa Clara de Murcia, el mausoleo de la alberca o las esculturas de Mazarrón. En 1870 se convirtió en el primer miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en nuestra región, cargo que ocuparía hasta 1898. Gracias a él fueron recuperadas piezas del denominado Martirium de la alberca y de Cartagena. Otro personaje interesante fue Francisco Cano Vascoveño. Ejerció primero como médico en su tierra natal y posteriormente como profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Lorca y en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, donde se jubiló en 1896. Fue corresponsal de la Comisión Provincial de Monumentos en Lorca desde la creación del Museo de Antigüedades y cuando fue trasladado a Murcia participó de forma activa en el museo, redactando el primer inventario de objetos que se conserva y ordenando el monetario de la Comisión Provincial. A su muerte, la colección de paleontología y de ciencias naturales fue donada al Instituto Alfonso X el Sabio, mientras que la colección arqueológica se repartió entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Arqueológico de Murcia. Uno de los hitos que marca la historia, la evolución del museo desde esta época en adelante, es el cambio en el régimen administrativo de la sección de arqueología del museo. El 8 de noviembre de 1898, la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento decidió que la sección de arqueología pasara a ser dirigida por el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos. Así se nombró a José Molina Andreu como responsable del museo, cargo que desempeñó entre 1898 y 1907. Este dato es de gran interés porque desde ese momento y durante una buena parte del siglo XX, el Museo Arqueológico queda bajo la dirección del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos, mientras que la Comisión de Monumentos seguiría ejerciendo la tutela de las colecciones de bellas artes. Por una disposición de la Dirección General de Instrucción Pública de noviembre de 1898, la colección pasó a depender del Estado. Las colecciones seguían instaladas en el edificio del Contraste en una situación más que lamentable, que serían reiteradas ocasiones denunciadas por los miembros de la comisión y por el director del museo. El salón central del edificio del Contraste era un espacio insuficiente para las nuevas donaciones y adquisiciones que se habían ido produciendo en los últimos años. Además, el museo carecía de elementos museográficos donde exponerlas dignamente, salvo algunas peanas para la colocación de piezas escultóricas. Las colecciones de arte y de arqueología estaban mezcladas y no existía un inventario pormenorizado de los objetos. Las aportaciones particulares donadas al museo fueron especialmente significativas y abundantes en este periodo, destacando las de Eulogio Saavedra y Pérez de Meca. Finalmente, en el año 1910, las colecciones fueron trasladadas a un nuevo edificio construido en exclusiva para uso museístico por el arquitecto Pedro Cerdán Martínez. Estaba ubicado en el solar del antiguo convento de la Trinidad y mueble abandonado tras las desamortizaciones de Mendizábal y que había sido demolido en la década de los 70 del siglo XIX. Las colecciones de arqueología se exponían en tres salas en la planta baja, pero en pocos años el espacio resultó ser insuficiente, ya que la colección de arqueología se vio rápidamente incrementada, en parte como consecuencia de la promulgación de la Ley de Excavaciones Arqueológicas y Conservación de Ruinas y Antigüedades de julio de 1915. Con el advenimiento de la Segunda República, llegó a Murcia Augusto Fernández de Avilés. Es, sin duda, uno de los directores más importantes de todos los que han pasado por el museo, siendo el primero con una trayectoria académica claramente vinculada a la arqueología y a los museos. Recién aprobada su posición para ingresar en el Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, pasa a ocupar el cargo de director del Museo de Murcia el 1 de septiembre de 1931. Aquí son diferentes diapositivas de la instalación museográfica en el edificio Cerdán. Durante los años en los que estuvo al frente del Museo de Murcia, entre 1931 y 1936 y entre 1939 y 1941, desarrolló su cargo de director del museo, pero también su faceta de arqueólogo. Desde el principio mostró un gran interés y preocupación por el estado en el que se encontraba el museo, realizando gestiones y redactando informes para conseguir modernizarlo y, posteriormente, para lograr una nueva ubicación. Reorganizó las salas del museo, dotándolas de nuevas vitrinas y clasificando las dos salas de las que disponía, atendiendo a su cronología. El estallido de la Guerra Civil supuso, como para muchas instituciones del país, un punto de inflexión en la historia del museo. Durante este difícil periodo, son trasladados al museo una gran cantidad de objetos y obras artísticas de carácter religioso incautados por la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico en Murcia. Habría que esperar a que finalizase la guerra para que se comenzaran a devolver la obra incautada a sus propietarios y para que el museo recuperara su actividad normal y a las salas de exposición permanente el aspecto que tenían antes de iniciarse el conflicto bélico. El museo reabrió las puertas al público en marzo de 1940. En un principio solo se podía visitar las tres salas de la planta baja porque todavía estaban pendientes de devolución más de la mitad de las obras incautadas. En 1940, Avirés y Sobejanos fueron llamados a Madrid, donde se les informa del proyecto de construcción de un palacio de archivos, bibliotecas y museos en Murcia, edificio que albergaría la Biblioteca y Archivo Histórico Provinciales y el Museo Arqueológico de Murcia. La colocación de la primera piedra tuvo lugar el día 2 de diciembre de 1940 y al acto asistió el Ministerio de Educación Nacional. El edificio se construía en un terreno del Ayuntamiento de 4.000 metros cuadrados de extensión en la recién abierta Gran Vía Norte de la capital. El proyecto fue encargado al arquitecto del Ministerio, Luis Moya, y la dirección de las obras al arquitecto municipal, José Luis de León, y fue construido con las aportaciones del Estado, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. Sería presentado en la Memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales. En diciembre de 1941, Avilés es trasladado por concurso al Museo Arqueológico Nacional y a su marcha se nombraron como director a Andrés Sobejano y, posteriormente, a Isidro Albert, de la Biblioteca Provincial de Albacete. La Comisaría General de Excapaciones Arqueológicas inició nuevas excavaciones en yacimientos como el Cabecico del Tesoro, la Bastilla de Totana, pero, a pesar de medidas de la Inspección General de Museos, y que la arqueología parecía recibir un nuevo impulso para el Museo Arqueológico de Murcia fue un periodo de transición. Las instalaciones del museo estaban anticuadas y ofrecían un aspecto de total abandono y espacio insuficiente. Las obras del nuevo Palacio Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos alargaron hasta 1953, tras varias modificaciones del proyecto inicial. Finalmente, el Museo Arqueológico ocupaba la planta baja y los sótanos, la Biblioteca Regional la planta primera y el archivo histérico provincial la tercera. En 1955, Manuel Jorge Aragoneses pasó a ser el nuevo director del Museo Arqueológico Provincial y permaneció en él hasta 1975, que fue trasladado a Madrid. Durante estos 20 años, desarrolló su labor como arqueólogo y profesor de la universidad. A su llegada al museo, solicitó a la Dirección General de Bellas Artes la ampliación y reinterpretación del espacio expositivo, lo que logró finalmente en 1956. Consiguió mejorar las instalaciones, modificar una buena parte del mobiliario expositivo y ampliar y distribuir las salas de exposición permanente, reorganizando el espacio en 11 salas, además del patio y del vestíbulo. Se dotó al edificio de biblioteca, área administrativa, laboratorio fotográfico, taller de restauración, sala de exposiciones temporales y salón de actos. La inauguración oficial se produciría en 1956. Por orden 15 de marzo de 1973 e integrados efectos, termino ya, administrativos, en el Plan Nacional de Museos se produjo una nueva reestructuración y se crea el Museo de Murcia, en el que los antiguos museos provinciales pasan a quedar unificados en un único museo con dos secciones, arqueología y bellas artes. En este periodo de tiempo pasaban por la dirección del museo José Antonio Melgares y Pedro Lavado Paradinas. En 1979 se había inaugurado la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia, surgiendo la primera promoción de arqueólogos, por lo que se empezaron a realizar trabajos de campo dentro de proyectos de investigación en el contexto de la universidad o en el marco de la arqueología de gestión que se desarrolló a raíz de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. También en estas fechas se creó la denominada sección de patrimonio histórico, de la que aposó a depender la concesión de los permisos de excavación. Bueno, ya como no tengo más tiempo, en 1986 pasó a ocupar la dirección del Museo Arqueológico José Miguel García Cano, arqueólogo de la Administración Regional, cuya labor fue decisiva durante estos primeros años de gestión de gestión autonómica del Museo de Murcia. Y lo voy a dejar aquí porque para continuar tendría que estar otra vez, otro rato, nada, no pasa nada. No controla bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.